Familiares de la joven Nicole Tejada Frías, de 17 años de edad, la cual está desaparecida desde el primero de este mes, claman a las autoridades apoyo para localizar a su pariente. Dicen que hay cuatro sospechosos de su desaparición, entre ellos el padre de la minor. Hoy en día le queremos un llamado a las autoridades de San Francisco de Marcorí, que no han hecho nada con este caso. Tenemos cuatro principales sospechosos, que son Ricardo Tejada, su padre, Joel, Carlito y Andy, que la autoridad sabe que tienen la que hay puesta y entonces no quieren hacer nada y queremos que salgan detrás de ellos. Su padre sabe que ella está desaparecida hoy hace 11 días y no se ha presentado. Y entonces los tres que andaban con ella, que son Andy, Joel y Carlito, andaban con ella el día primero y la dejaron a las 5 de la mañana, carretera a la Piña de Jaya, a las 5 de la mañana. Asegura llegarán hasta las últimas consecuencias, hasta dar con el paradero de la joven. Bueno, ahí tenemos los tres sospechosos, supuestamente están ahí, los trajeron ayer, pero hoy bien los soltaron. La policía lo que dice es que están ahí presos, pero nosotros no sabíamos nada. En general, todavía no nos han dado la cara, porque ellos no sé qué ellos van a hacer con nosotros, sino nosotros vamos a subir a la capital, esto le vamos a llegar hasta el fondo, vamos a llegar, esto no se va a quedar impune. Para NTN, Joan Nicordero.